Señores consejeros, bienvenidos a esta su casa. En primer lugar, yo quiero felicitarle al señor consejero por su nombramiento y desearle lo mejor en esta nueva andadura, así como saludar también a la nueva directora de turismo que está con nosotros. Bien, señor consejero, sabemos que este año 2014 es el año de la apuesta por las políticas estratégicas para impulsar el sector y consolidar los indicadores positivos de visitantes internacionales de la región. Lo sabemos porque así se refirió en cuanto a la presentación de presupuestos. Sabemos también que entre enero y marzo del primer trimestre del año el gasto de los turistas extranjeros que visitaron la región creció en más de un 23% respecto al año anterior, un récord histórico respecto a lo que supone la cifra más alta que ha habido en esta región durante el primer trimestre. Sabemos también en lo que se refiere a la procedencia de turistas internacionales, que el Reino Unido es el principal emisor del turismo extranjero hacia la región de Murcia, así como el notable crecimiento del turismo procedente de Países Bajos, seguido por el turismo francés y el mercado alemán, que también este mercado aumentó su aportación durante el año pasado. 43.000 alemanes aproximadamente visitaron nuestra región. Sabemos, señor consejero, que aumentar la llegada de ciudadanos alemanes, que es el cuarto mercado en la actualidad en Murcia, es una de las principales pretensiones que se tiene. Para ello, nada mejor que promoción de nuestra región en la Feria Internacional de Berlín. La ITB Berlín es la feria monográfica líder de la industria internacional del turismo. El área de exposición, los diferentes segmentos feriales, el programa marco y de congreso reflejan toda la gama de productos turísticos y, desde ello, que no es una de las ferias más importantes del mundo en el sector de turismo y de viajes, sino la más importante. En la Feria Internacional de Berlín se puede encontrar con todo un mundo de viajes, destinos, turoperadores, sistemas de reserva, compañías aéreas, hoteles, etcétera, etcétera. Es el lugar de encuentro del ramo, es una plaza de mercado y una feria impulsora. Para los expositores es una excelente plataforma de ventas, pero también es una fabulosa oportunidad para presentarse y cuidar la imagen empresarial. Sabemos, señor consejero, que el Instituto de Turismo, el año pasado, participó por primera vez con un stand propio, un expositor de 31 metros cuadrados, con mobiliario necesario para reuniones de trabajo, decorado, con imágenes haciendo referencias al producto de costa, salud, actividades náuticas, cultural, golf y desnoturismo, porque estos turistas es lo que demandan, el sol. Con todos estos antecedentes que acabo de enumerar, que decía que sabemos, señor consejero, queremos saber qué valoración hace la Consejería de Industria, Innovación, Comercio y Turismo sobre la asistencia con stand propio de la región de Murcia a la Feria Internacional de Berlín el año 2013. Y, por lo tanto, aprovechar que ya está aquí usted, también queríamos saber los resultados del 2014. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Cabrera. SEÑOR REGUSTA. Señor Ruiz.